bueno amigos así va el proceso del proyecto que estamos haciendo como saben estamos haciendo un estudio arriba lo que es el área antes no tenía acceso para que los niños o para que la esposa del cliente subiera porque solamente tiene una escalera de la más sencilla entonces ya le metimos estos escalones por dentro de la casa porque en el principio lo querían por fuera de lo que es el garaje pero no nos daba el espacio entonces tuvimos que remover lo que es el lavamanos que tenía adentro y ya por ahí metimos lo que es nuestro escalón entonces ya estamos sellando por fuera para empezar por dentro también ya estamos poniendo esquineros para que tenga un acabado bien bonito solamente va a ser un nivel 5 para que he pintado porque aquí no lleva textura en lo que es el garaje y adentro ya estamos terminando también como pueden ver ya está chirruqueando mi hermano los paredes ya solamente pone la insulación en el cielo que va a ser phone ya terminamos la electricidad también estamos haciendo todos desde cero amigos no había acceso hicimos el acceso para el segundo piso pusimos la plataforma de lo que es el playbook y también estamos metiendo electricidad metimos un nuevo un nuevo circuito especialmente para este cuarto entonces es un largo proceso ese trabajo lo tengo calculado para mes para mes una semana o mes y medio porque a veces se tardan las cosas porque hay materiales que no hay como una ventana que tengo que esperar que en tres semanas entonces a veces se alarga el proyecto pero así va el proyecto amigos cualquier pregunta que tengan hágamelo saber en los comentarios trataré de contestarle lo más que puedo entonces también muchas personas me han preguntado por trabajo este estamos en el área de justos en texas y ahorita no estamos ocupando estamos completos ahorita porque hoy ya está un poquito después el trabajo hasta en marzo se empieza a poner bueno aquí en justo y en estos tiempos el trabajo se caló un poquito pero primeramente dios en marzo se pone bueno otra vez entonces buena suerte para las personas que andan batallando un poquito con el trabajo te espero que se pueden conseguir algo en lo que se pone bueno el trabajo saludos a todos y bendiciones si les gusta nuestro contenido amigos no olviden compartirlo dejar una manita arriba y cualquier pregunta estarán estaremos contestando saludos y bendiciones y nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo